Y ahora llegamos con temas de salud. Para los cardiólogos en Colombia está muy preocupante la situación porque cada vez se están presentando más infartos en personas jóvenes. Para hablar sobre este tema hemos invitado al Dr. Jorge Bustos, especialista en cardiología. Dr. Bustos, bienvenido a Informa TV y muchas gracias por madrugar con nosotros. A propósito, ¿por qué se están presentando los infartos en los muchachos y en la gente joven? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, digamos que hay múltiples razones, principalmente la genética es un factor muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que la enfermedad arteriosclerótica cardiovascular y la enfermedad arteriosclerótica como tal va de la mano de la enfermedad metabólica y esto va de la mano mucho de malos hábitos alimenticios, sedentarismo, cosas que se presentan desde la niñez. Hoy en día se alimentan más a los niños con ultraprocesados, los niños hacen menos ejercicio y ese tipo de cosas y esto aumenta la prevalencia de enfermedad cardiovascular y de enfermedades coronarias en personas mucho más jóvenes. Hoy en día vemos personas mucho más jóvenes, obesas, que se alimentan, que no hacen ejercicio, que se alimentan con ultraprocesados y exceso de azúcares. Doctor, muy buenos días y habla Valentina Cuervo. Doctor, ¿cómo una mujer puede identificar un infarto? ¿Tiene las mismas causas que los hombres? Sí, digamos que independientemente del sexo o del género, la mujer, la identificación de infarto se da por dolor en el pecho, un dolor que es muy fuerte usualmente, dolor como lo llamamos nosotros opresivo, como si te estuvieran apretando el pecho. Puede irse hacia ciertas partes, como por ejemplo el cuello, como por ejemplo el brazo, también puede ser por ahogo, puede presentar ahogo, puede presentar desmayos y básicamente las causas en la mujer y en el hombre son similares. En la mujer lo que sucede es que en los primeros años de la vida, digamos, hacia menos de 40 años, sale algo más protegida, tiene menos prevalencia o menos incidencia mejor que en el hombre. Pero posteriormente de la menopausia se separa o puede llegar a incluso superar a la incidencia en el hombre. Doctor Bustos, mencionaba usted ahora que tiene mucho que ver la genética en los infartos de los jóvenes. Entonces, en la casa donde se haya presentado un infartado, necesariamente deben tomarse algunas precauciones para que... el resto de la familia no lo siga sufriendo. Sí, claro. Sobre todo, si usted tiene antecedentes de familiares en primer grado con infartos jóvenes. El papá, menos de 40 años, menos de 45 años, que haya presentado infarto el abuelo, algún hermano, puede tener mucho que ver genético, puede ser alguna causa genética. Entonces, sí es ideal que consulte al cardiólogo para que le tome ciertos exámenes, para que le haga vigilancia y además de eso, muy importante es la vida saludable. Hacer ejercicio, comer saludablemente, fuera autoprocesado, fuera exceso de azúcar, etc. Doctor, ¿el infarto se puede prevenir? Sí, en gran medida. Digamos que en gran medida y básicamente hay varias cosas que se deben hacer para eso. Lo primero, como lo dije, es desde niño, desde los niños, desde nuestros hijos, enseñarles una alimentación saludable, inculcarles la alimentación saludable, fuera ultraprocesados, fuera exceso de azúcar, es ejercicio muy importante. Evitar el exceso de peso, el aumento de peso va de la mano de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, problemas de colesterol y obviamente estos son determinantes para la formación de las placas arterioscleróticas que son la causa de los infartos y de otra serie de cosas. Entonces, digamos que en principio tener un peso saludable, evitar este tipo de enfermedades como las enfermedades metabólicas, la hipertensión, etc., te disminuye la probabilidad que tengas un infarto. Ya cuando tú tienes estas enfermedades, porque obviamente por la edad, etc., vas a aumentar la probabilidad que tengas estas enfermedades. Entonces, pues, tratar de mantener estas enfermedades lo más controladas posible y con eso, eso se hace con la ayuda del médico. Una cosa muy importante también es evitar fumar o sacar totalmente el cigarrillo de nuestra vida, porque las personas que tienen o que fuman cualquier tipo de cosas, ya sea cigarrillo, sea vapeo, etc., te aumenta el riesgo de tener infartos. Doctor Bustos, usted ha anunciado que tener muy buenas prácticas de alimentos, una muy buena dieta, pero para las personas, por ejemplo, adultas, que ya, como se dice popularmente, ya el daño está hecho y que tienen sobrepeso, pero que quisieran evitar un infarto, ¿qué hacer para todos nuestros televidentes de Telecafé? Unas recomendaciones rápidas para estas personas que aún teniendo ya mayoría de edad y teniendo un sobrepeso, ¿qué hacer para que un infarto no le llegue? Claro, nunca es tarde para iniciar, ¿no? Nunca es tarde para hacer estas cosas. Lo primero es que una persona que no hace ejercicio, que tiene exceso de peso y que probablemente tiene malos hábitos alimenticios, pues lo primero que va a hacer es asesorar, ¿sí? ¿De quién se debe asesorar? De su médico, un médico, ya sea un internista, un cardiólogo, un nutricionista, un entrenador personal, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que lo primero es disminuir el consumo de alimentos con exceso de azúcares y ultraprocesados, ¿sí? Esto no es fácil, esto no es sencillo porque muchas veces hay muchos alimentos que se cree que son saludables, que simplemente la industria los vende como saludables, pero en realidad no son saludables. Pero lo primero que es, como le digo, debe hacerse es asesorarse para esto. Lo otro es, digamos que asistir a controles con el médico, ya que las personas que desarrollan este tipo de cosas, que tienen ya obesidad, que tienen hipertensión arterial, etcétera, pues tienen mucho más riesgo de tener enfermedad coronaria, enfermedad arteriosclerótica, que en principio puede que el paciente no la sienta, pero que tienen un riesgo muy alto de presentar un infarto. Asesorarse de su médico, hacerle una serie de exámenes, su médico sabrá qué exámenes hacerle. Obviamente la disminución de peso, como les digo, la alimentación, el ejercicio. Si no hace ejercicio, y es una persona mayor de 50 años, entonces debe asesorarse para empezar a hacer ejercicio, no debe iniciar el ejercicio sin una asesoría adecuada. Primero porque puede ser peligroso hasta cierto punto, no estoy diciendo que no haga ejercicio, puede empezar a caminar, etcétera, etcétera. Pero cuando ya empieza a hacer ejercicio un poco más estructurado, debe estar asesorado para evitar problemas, para evitar lesiones y para evitar problemas cardíacos. Doctor, es muy común hoy en día en los jóvenes el vapeo, usted lo decía ahora, pero para los jóvenes que lo están viendo a través de las cámaras de Informa TG, ¿cómo los afecta no solo a los pulmones, sino al corazón este vapeo, doctor? Pues con respecto a esto hay mucho que decir. Digamos que el vapeo es heterogéneo, me refiero a la cantidad de productos que se encuentran en el mercado. Es heterogéneo, hay una cantidad de cosas que le aplican a eso con sabores, con olores diferentes y una cantidad de sustancias que muchas veces ni siquiera se conoce el efecto de estas sustancias. Hoy en día, digamos que sabemos que cualquier cosa que tú, o tenemos prevalencias altas de enfermedades pulmonares y cardiovasculares en ciertos tipos de productos de vapeo, ¿sí? Otros no conocemos los efectos y estamos por conocerlos a largo plazo. Algo similar pasó con el cigarrillo. Anteriormente cuando se lanzó el cigarrillo o el tabaco, incluso se lanzó en la industria comentando que era saludable fumar, ¿sí? Entonces los efectos se conocieron décadas después y conocemos hoy los efectos devastadores que tiene el cigarrillo. Entonces cualquier cosa que tú te metas por los pulmones, que no sea aire, pues en principio es dañino para el cuerpo, para los pulmones, para el cerebro y para el sistema cardiovascular y metabólico. Doctor Augusto, muchas gracias por acompañarnos en Informa TEJ en Viernes de Salud y estaremos consultando y muy preocupados entonces estaremos atentos a sus recomendaciones. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por la invitación.